Si quieres a tu mamá, suscríbete y dale a like Nos falta presionar bien A mí me gusta más presionar y más ahora perdiendo Venga, venga, venga el reto Venga, venga Mir, venga Venga, que la tira Venga, venga, venga ¡Vamos! ¡Ya marcó ! ¡Aroduja, hermano! ¡Aroduja! ¡Vamos! ¡Ar podemar! ¡Ar razón! ¡Ar buradan! ¡Ar!!!!!! No, pero que debe haber un virus de estos de... Por eso que debe haber un virus, que me lo dijeron. También le pasó la de ese día, que era por lo de comer aquí en el Banco de Fierro, y a mucha gente. Te da tos o te da a ver un poco de virus, pero si no, te da a ver un poco de virus. ¡Venga, que no ha sido nada! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Venga el pequeño, vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Todo con la toca! ¡No me ha cargado! ¿Eh? ¿Está pintando la ruina? ¿Eh? ¿No nos ha funcionado? ¡Está pintando la ruina! ¡Está pintando la ruina! ¡Está pintando la ruina! ¡Viva! 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 venga, 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 tu so, dale bien, 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 vamos perfecto, tío, está perfecto está bien esto, ya está ayer, ayer, ayer ¡Venga, chúpate, papá! ¡Vamos, Paco! 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 ¿Vamos? Sí ¡Gracias! ¡Vamos en gol! ¡Vamos en gol! ¡Ja! ¡Lucha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Claro la ruta! ¡Bebé! ¡Se abuela! ¡Bien! 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 ¡Dies minutos eh! ¡Dies minutos yo no tengo la voz! ¡Dies minutos! ¡Sí, a mí! 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 ¡Sí, a mí!